Bueno y quienes tienen un reto muy particular, este domingo en Si Se Puede es Maripili y Tony Costa, quienes se están preparando, pero viendo las imágenes que han compartido en sus ensayos, oye, se están divirtiendo de lo lindo, y es que Maripili compartió parte de sus ensayos, escribió muerta de la risa en mi ensayo junto a mi bello Lam García, dice, los últimos detalles de nuestro reto, mi team Maripili no se lo pueden perder este domingo, bueno, vean ustedes las imágenes de Maripili en el piso, vean ustedes. Mira que se está divirtiendo Maripili, pero en la otra esquina del cuadrilátero está Tony Costa, que para nada va a permitir que lo eliminen de la competencia, y por lo que se ve, se está preparando muy bien, vean ustedes los ensayos de Tony Costa. Oye, May, es que la competencia parece que está fuerte, cualquier cosa puede pasar este domingo, pero quien le dio sus consejos a su pareja, precisamente Tony Costa, fue Adamari, ¿qué le dijo a él? Escuchen ustedes. México es un país maravilloso, que lo disfruten mucho, porque si es un país en donde él puede entrar, si lo hace bien en esta ocasión, igual y lo reciben con los brazos abiertos y puede tener más oportunidades, así que ojalá que escuche mi consejo, que lo haga todo bien, que se lleve bien con el público mexicano, y que logre estar hasta la final en sí se puede. Yo creo que el mayor rival de Tony en sí se puede es él mismo, que él entienda que puede aceptar retos que él pueda hacer y lograr sacarlos adelante. Mucha gente podría a lo mejor pensar que tiene esta ventaja, porque tiene aptitudes de bailarín y que eso lo ayuda en todo lo demás, pero creo que le toca duro, que le toca esforzarse mucho para superar. Hay que ver si se puede, domingo a las 8 por Telemundo.